¿Qué es el productor de alfalfa? En el noroeste de México, en el Valle de Mexicali, Baja California Norte, colindancia con el estado de California y Arizona. Relativamente estamos cerca. Está cerca del otro lado. ¿Y usted de dónde es puntualmente, Mariano? ¿Usted no vive allí? Sí vivo, la mitad del tiempo en Jalisco, en Lagos de Moreno, en el centro de la República. También somos productores de ganado de carne, ranchos arrendados y tierra propia. Empezamos de abajo, gracias a Dios. Nos ha tocado la bendición de Dios ir poco a poco adelante, con mucho entusiasmo de producir becerros para los lotes de engorda. Y también alfalfa, surtirle a los establos lecheros y, como ya he mencionado, a los caballos y todo eso. Mariano, ¿qué significa, qué le aporta la alfalfa a los sistemas ganaderos mexicanos? ¿Qué es lo que le aporta? Bueno, primeramente, es una fuente de trabajo importante. Que sea, bueno, no que sea, es un ingreso mayor para los productores de cultivos tradicionales. Siempre y cuando haya las condiciones de agua suficiente de regadío, ya sea de presas, por medio de canales de riego, o bien pozos que extraen el agua y algo con la ayuda de la lluvia temporal. Pero es una fuente importante y, además... ¿Para todo ahí, no? No se pastorea casi nada. México, muy pocos, la verdad. Aquí en la Argentina sí tienen muy fuerte. Creo que en Australia y Nueva Zelanda. La última, Mariano, es contar un poco qué lo trajo a este congreso y qué le está pareciendo, cuál es su evaluación. Bueno, primeramente, muy contento y muy agradecido con la hospitalidad de aquí, del pueblo de Argentina. Básicamente, ustedes, el INTA, todas las personas. Muy bonito, la verdad. Para mí fue una cosa muy motivante haber llegado aquí con un gran esfuerzo. Ahí se suspendió tres veces el vuelo, pero gracias a Dios aquí estamos. Y una excelente organización. Y veo mucho entusiasmo de todas las personas. Y las excelentes pláticas. Un gran trabajo de los organizadores. La verdad, muchas felicidades a todos.